Hola. Voy a hacer un crack chanel. ¿Ven esta pelota? Sí. Voy a tirarla allá arriba. A chute. Sí. Oh, pera, que se me parece. Ya, y voy a tomar un ángulo, pera. Cállate. Y ahí está, ¿bien? Mira, es un enano. Voy a sentar con esta pelotita. Disculpe por la radiación. Que... Veinte veces, ¿bien? Pues, pues, soy un crack. ¡Cuidado, doctor! ¡Sí! ¿Te va a tirar? Sí. Ahí está. Y ahora voy a tirar el cobillón. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si me tiró, me tiró. Tira el cobillón. Ya. Cuidado. ¡Sí! ¡Nada! Ya. ¡Cuidado! ¡Sí! Ya! Ya, bocoque. ¡Ja, ja! Estiré, me locojo. ¡Oh, le puse el techo! Ya, bocoque. ¿Viste? Voy a tirarlo a la bolilla Igual a la bolita ¡Este es mío! ¡Este va a caer! ¡Este va a caer! ¡Puta vuelta! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero es quien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya de acá! ¡Cuidado aquí! ¡No! ¡Que voy a quebrar el vidrio! ¡Elía! ¡Ya! ¡Anda! ¡Voy a cobrar el vidrio! ¿Va a quebrar el vidrio del alto? ¡Debajo! ¡De la rueda! ¡Elía! ¡Ya, abuelita! ¡No tenía ángulo de allá! ¡Este tenía ángulo de allá! ¡Ese niño que sapió! ¡Muy sapió! ¡Ya! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Horri! ¡Ahorita si no quiere salir! ¡Eh! ¡Voy a agarrarle o algo! ¿Ah? ¡Voy a agarrarle si quiere! ¡Horri va a estar ahí! ¡No! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Porque ya me ha mencionado las puertas! ¿Verdad? Sí. ¡Nada más! ¡Quírate la vida! ¿Qué es lo que esto? ¡Nada más! ¡Ya! ¡Abrita aquí! ¡Sí! ¡Abran así! ¡Para que no! ¡Elía! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Abrita! ¡Para que no! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¡Mira! ¡Venga! ¡Una botella arriba de la cama! ¡No! ¡Y yo la voy a tirar las puertas! ¡Saca! ¡No! ¡No me voy a caer! ¡Y yo la voy a tirar! ¡Y! ¡Y si me! ¡Y si la tiro! ¡Y cae! ¡Y la! ¡Y si se cae la botella! ¡Y la tiro! ¡Ay! ¡Para que no! ¡Oye! ¡No es mejor ya no caer en la botella! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, mija! ¡No! ¡Aquí no! ¡Ya! ¡NO! ¡No! ¡No, pero sin agua! ¡Para que! ¡Sí! ¡Porque no se pegue el agua! ¡No! ¡No! ¡No!!! ¡Buf! ¡Buf! ¡Listo, aquí tenemos una! ¡Ya! ¡Déjala encima de la cama, pocoque! ¡Entonces déjala en el suelo, poco! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya, cuidado! ¡Listo! ¡Póngase la aguilla! ¿Qué tiene de traga? ¡Lleno pelo así! ¡Lleno pelo así! ¡Lleno pelo así! ¿La ha hecho usted? ¿La ha hecho usted, abuelita? ¡Las! ¡Los! ¡Uy! ¡Los! ¡Los. 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 ¡Cuidado, coque! ¡Cuidado, coque! ¿Las y usted? ¿Ah? ¿Pero a dónde está? Estaba... Espérate, abuelita, venga pa' acá, pa' abajo. Venga pa' acá, pa' abajo. ¿Ah? ¿Y yo? No. Quiero ver a dónde está. Cuídeme la tabla, pero no le saqué mi dedo. No, no le saqué mi dedo. No, no le saqué mi dedo. No, no le saqué mi dedo. ¡A la stove! ¡A la thova! No, fuera Poca… ¿Por qué va, aquí, goba? No, en la voca… ¿Es usted? ¿Sí? ¿Es necesario? ¿Hola? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Es usted? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis descansando? ¿Qué huevo? ¡Ay, qué flojera! Sí, fome. Que todos los días levantarse temprano. ¿Lo puede subir a YouTube? ¿Qué video es? ¿Un video? ¿Estoy desmitido? ¿De dónde? ¿Ah, pero desde ahí? Sí. ¿Vas a tener la vista? Mira. ¿Qué me va a hacer? Voy a ir para allá. Mira. Sí. Así que puedo. ¡No! ¡No es usted! ¡Voy a mí, mi mamá! ¡Tírame la coca! ¿No? ¡No, no! ¡Vaya la botella, sí, vos! ¿Eso fue? ¿Qué? 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 ¿Soy contigo o no? ¡No! Ya no sé. Mira para la revisión que me cae. Mira. ¡No! Mira, la coca no es por ahí. No, no, no. Mira, por ahí. ¿Por ahí? Mira, espera. ¿A qué es el caso? ¿A qué es el caso? ¿A qué es el caso? ¿No? Deja ahí, deja ahí. 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 ¡No! ¡Anda! ¿Cómo se hará enojo? Deja ahí. ¡Anda! 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 ¿Tcarem? ¡Y el número? Lola, ayúdate. Ya, tira. Mira, cabrón. Mira, tírala. ¡Casi! Ya, corre, tírala. Tira. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!